Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia, también reiterar las gracias a la sede universitaria, que tenemos esta magnífica sala. Para esta segunda conferencia sobre el ciclo de España en el bronce de África, las escuelas de la semana pasada impartiendo la primera conferencia Carlos Sánchez-Tarro y yo. Estamos haciendo aquí esto a la reunión entre los dos. Y como decíamos la semana pasada, para presentarnos muy brevemente, alguien nos vino la semana pasada porque nos separa. Este ciclo de conferencias lo propusimos al director de la sede, a Jorge Lucina, que está aquí presente y a quien agradecemos que nos aceptara el organizarlo. Y nosotros somos historiadores, escritores, pero tenemos una cosa también común y es que los dos somos adivantinos. Desde hace muchísimos años años. Y con lo cual, pues conocemos un poquito bien, además hemos publicado algunos libros al respecto. Quiero decir con esto que, bueno, pues estamos mínimamente documentados para intentar explicarles forzosamente de una manera muy somera cuál es la experiencia histórica de la estancia de España en el norte de África. Y digo muy somera porque, por ejemplo, la conferencia de la semana pasada, pues condensamos cuatro siglos en una hora. Entonces, tienen que comprender que el esfuerzo que nosotros hacemos y también comprendemos el esfuerzo que tiene que hacer usted. Pero como luego vamos a tener un espacio largo para preguntas, cualquier curiosidad que tengan, cualquier duda que tengan, por supuesto, la pueden presentar y ya veremos si nosotros somos capaces de resolverla. Bien, como digo, esta segunda conferencia, nos quedamos en la semana pasada, cerramos la conferencia anterior, en 1906, con la conferencia de Algeciras, y en esta arrancamos en 1909, porque la guerra del RIF, la guerra del RIF duró muchos años, pero en realidad fueron tres campañas militares que vamos a repasar ahora. Luego ya la semana que viene, el lunes, y la semana que viene será la tercera conferencia, será pues un tema un poco más amable, porque hablaremos del protectorado pacífico, el protectorado español, hasta la independencia de Marruecos, y como lo mucho o poco que hicimos allí y que permanece allí, sobre todo culturalmente. Bien, vamos a arrancar con el motivo por el que se empezó la campaña de 1909, la campaña militar, que para las minas de regreso. Sí, bueno, buenas tardes, yo también me sumo a los agradecimientos, tanto a Jorge Orfina, aquí presente, muchas gracias por la colaboración, por estar en la sede, y después a todos los que esta tarde han tenido la amabilidad de escucharnos en un tema que, como ha dicho Gerardo, podría ser objeto de una o de dos conferencias. Entonces vamos a tratar de contestar un poco, pasar por las líneas generales de los distintos aspectos, para después, en un turno de intervenciones, que yo creo que es lo más interesante, pues podamos actuar en lo que ustedes consideren de mayor interés. Bueno, pues como ha dicho Gerardo, el tema de hoy va a empezar con la guerra de 1909, que tiene su origen en la mina del Riz, es decir, tan solo tres años después de lo que fuera la Conferencia de Algeciras, la Conferencia de Algeciras en la que las potencias europeas, bueno, y también con el Estado muy presente, deciden, acuerdan el reparto con la presencia de Francia y España en el norte de la de Marruecos, que la mina del Riz, el suceso de la mina del Riz va a ocasionar esa primera que quiero decir. La mina del Riz era una mina criada por la Sociedad Española de Mina del Riz en 1904, se estaban allí a través de una serie de empresarios que eran de las familias de los Werd, de los McPherson, que era una familia de origen escocés, que estaban instaladas en Cádiz y que fueron partícipes de esas acciones junto a Romanones, concretamente a los hermanos de Álvaro Figueroa de Torre, que era el conde de Romanones. Bueno, pues la construcción de esas minas que tenían por objeto un tren que iba desde Merilla hasta San Juan de la mina, que era una distancia de 24 kilómetros, las tribus que estaban a lo largo de ese recorrido, pues no venían con buenos ojos esa construcción que en muchos casos afectaba a los territorios de las tribus. Entonces dio origen a, en un momento determinado, atacaron a las fuerzas allí que estaban construyendo dichas minas y dio origen después a la intervención del general Marina y a lo que fue esa guerra conocida como la guerra de Merilla de 1909, que explica a la hora Gerardo con mayor dedicación. Bien, efectivamente las minas, como recuerdo aquí, me voy a indicarlos, era el motivo por el que nosotros profundizamos en un principio en las afueras de la jurisdicción de Merilla. Era una minas que tenía mucho interés, no solamente para los empresarios españoles, también para los franceses, los alemanes también estaban interesados, porque sobre todo eran las minas de hierro que durante muchísimos años luego han estado exportando a España y llevando hasta el puerto de Merilla para exportarlo a la península y exportarlo al extranjero. Ahí también había un socio muy importante, además de los que ha mencionado Carlos, que era Miguel Villanueva, que fue antes y después varias veces ministro del Gobierno. Es decir, había unos intereses económicos muy importantes, también franceses y también, como ha dicho él, de Gran Bretaña. Bien, el ataque que se produjo fue, mientras unos obreros españoles estaban trabajando en ese puente que hemos visto antes, murieron cinco y dieron a uno. Fue una pequeña jarca, una pequeña patrulla a caballo de carrileños, de rifeños, que atacaron a estos obreros. El general que entonces era el comandante general de Merilla desde 1905 era José Marina Vega y enseguida ordenó un contraataque con las tropas que abandecían en Merilla. Y entraron hasta 10 kilómetros en territorio rifeño con las tropas y también con la artillería y echando a los caballeros rebeldes que no se esperaban una reacción tan rápida. Se produjeron una serie de, a partir de ese momento, con el reagrupamiento de la jarca de los rifeños, varios combates. El combate del 18 y del 19 de julio, en el que fueron 18, estamos hablando de jañoles porque de rifeños se tienen muy pocos datos, 18 muertos y 31 heridos, según el partido oficial, aunque la prensa misma española decía que, seguro, eran bastantes más. En el combate siguiente del 18 de julio, según fuentes, hubo entre 32 y 36 muertos y entre 48 y 69 venidos. En ese principio de guerra, se dio una circunstancia de que, como había ocurrido en la semana pasada lo hablamos cuando la serie rebelilla de 1774 y 1775 había confidentes rifeños que llamaban los moros buenos o moros amigos que tenían muchísima, como diría yo, vecindad por los españoles y se llevaban muy bien. También es verdad que muchos de ellos estaban comprados económicamente y con favores. Y eran los confidentes que pasaban información del bando rifeño a general Marina. Estos confidentes, el más famoso desde aquella época del 1909, se llamaba Mohamed Asmani, y le acordaban el gato con su padre, con la forma de pelear que tenía, era muy alto, esberto. Era en Caribe, en Mezquita. Mezquita es una población, pues, de Cana y Guilla. Esa foto donde se ven los jinetes es el primero de la derecha. Esta foto la ha fijado por Colombi, pero lo hablaremos. Colombi es el acodo de la primera, lo hablaremos de ella, de la primera corresponsal de guerra. Y abajo tenemos, o sea, a la derecha, tenemos una foto sacada del mercantil valenciano, Levante, del gato con el general Marina, que es un retrato. Y se hizo famosísimo el gato en España, como Rodolfo Valentino, sin exagerar, porque tenía enamoradas a todas las mujeres. Bueno, a muchas mujeres. Y recibían muchísimas cartas, estamos hablando de 1909, muchísimas cartas de mujeres, sobre todo de barriereñas, es curioso. Y él las contestaba algunas a través del general y de los periódicos en donde estaban los corresponsales. También, por aquellos días, se creó la policía indígena, compuesta por medios de terapia de rifeños. En su barallo, en parte de la Andefajana, una población muy vecina, que se refugiaba en Esmerilla porque los tenían como traidores, los rifeños rebeldes. Cobraban dos pesetas diarias y se les daba pienso para los caballos. En el combate del 23 de julio, hubo entre 26 y 26 muertos, insisto que las fuentes ahí discrepan, y 230 años. En ese combate murieron varios alicantinos. Ángel Benjamín Nisi, Cardona, de Javier, de 22 años. Ángel Monet Cárdenas, de Alicante. José Paníes Sibila, de Orihuela, de 23 años. Pedro Crelló Soriet, de Alicante. Manuel Berriara García, de Orihuela, de 23 años. Como pueden ver, son todos al lado del plazo. O estaban haciendo el servicio de mitad allí, o fueron enviados inmediatamente como refuerzos. Había un arquillero, el citano, que está señalado en la foto con unas pitas, no sé si se lee, creo que sí, ¿no? Ahí en el medio. Que se llamaba el privato mafia gadiano. Se hizo bastante famoso en la península porque le dijeron que era un héroe porque se abrazó a un cañón cuando se volcó el cañón para evitar que los refeños se quedaran con el cañón. Bueno, el gesto fue heroico, si se quiere. Sí, pero él tuvo que retirárselo por lo que se llevaron el cañón. Pero bueno, quiero decir que al final el hecho heroico, pues aquí en la península se dio a conocer a través de los medios de la prensa muchísimo. Y se le condecoró, se le premió, el Ayuntamiento de Elche se le concedió 250 pesetas de premio a la comunidad de labradores de Elche 50 y se le hizo un gran homenaje cuando volvió a Elche. Los líderes, los caudillos de los rifeños, los niveldes, habían tres o cuatro, pero los principales eran Mohamed del Chatli y Mohamed del Misian, que era el caíz de Segangan. El Segangan es una población que estaba muy cerca de las minas. El Chatli se hizo famoso también en España, pero sobre todo el Misian, porque el Misian luego ya veremos cómo continuar las campañas sucesivas que hubo por el caudillo de la campaña siguiente y era el caudillo más temido por los españoles. Y aquí tenemos a los corresponsales, había varios corresponsales de guerra, varios, todos ellos clarones menos uno. Estaba Giovanni Micelli de Ilsecolo, de Milán, era muy conocido internacionalmente porque había sido corresponsal de guerra, que había cubierto la guerra japonesa, incluso japonesa, y Juan Viala, que era un enviado del diario de Alicante, que también fue por allí. Bueno, la bibliografía que existe sobre Marruecos, yo creo que la mayoría de ellas, incide mucho en lo que son los aspectos militares. Casi todos los libros que relatan todo ese tipo de esta época se centran mucho en los aspectos militares, en cuanto a los efectivos que iban, las tácticas, las posiciones y demás. Y no se han dado mucho en otra serie de personas o circunstancias que iban unidas a estas guerras y que son de gran interés y de gran importancia. Es el caso de la guerra de 1909, donde por primera vez una mujer va a ser corresponsal de guerra. La figura de Carmen de Burgos, que sin duda es la mayor figura femenina de la vida literaria española del primer tercio del siglo XX, fue pionera del periodismo, se convirtió en la primera redactora de un periódico con columna diaria, firmada con el pseudónimo de Colombín. Esta era una mujer que había nacido en Almería. Se casa muy joven, con 16 años, en contra de la opinión de su padre, un hombre que era 22 años mayor, que la maltrata y demás. Y en un momento determinado, pues, el picorte se va a Madrid. Bueno, ese picorte no se para, se va a Madrid. Y como corresponsal, en la guerra de Medilla, asistió allí, pues, en agosto, a los pocos días del desastre. Va como enviada de Heraldo de Madrid. Y asiste con la duquesa de Medina de Trioseco, pues, se dedica a visitar muchas fotografías de ella, con los moros, con los herdeos, se dedica a recorrer todo ello. Y fruto de esa estancia suya, será un libro que publicará con el título de Medilla, en el que describe todo lo que sucedió en esa época. Karen Meteburgo destaca, por ser, además, pionera en las campañas de la prensa a favor del divorcio del voto. En la Biblioteca Nacional de España hay una exposición sobre su vida, que es muy interesante, porque llegó a adquirir más de 300 libros y mil artículos. Libros que, además, se pueden descargar si tenéis interés, porque la verdad es que los libros, yo conocía la trayectoria de ella como cronista de guerra que había sido, pero ahora que he tenido la oportunidad de ver novelas suyas que se pueden descargar en la Biblioteca Virtual Cervantes, eran novelas cortas, que eran muy del tipo de la época, eran en forma de revista, novelas que solían tener unas 30 páginas, y llegó a escribir más de 300 libros, y uno de ellos, uno de las muchas novelas de gran interés, es la de Puñal de Claveles, que fue la que se dio después a Lorca para Boda de sangre. Y, bueno, también, junto a esas primeras corresponsales, también destacan ahí fotógrafos, como el caso de Afonso, un gran fotógrafo, que, bueno, transmitieron como corresponsales, iban junto a los corresponsales de prensa, y enviaron esas primeras fotos, que gracias a ello hoy día podemos conocer algunos detalles más sobre lo que fue la guerra de Medellín, y no solamente el aspecto militar, sino ese otro aspecto secundario que iba unido a eso. Sí, bueno, hay un... no sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de ver en la 2 de Televisión Española en programas imprescindibles. Hay uno dedicado a Colomín. Lo vi. 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 de Río Seco, que el marido se había apuntado como voluntario a la guerra, era una aristócata y eso llamó mucho la atención, en un momento donde a la guerra únicamente iban las personas más humildes, aquellas que no tenían dinero para librarse de la mil, y había dos fórmulas de librarse de la mil, que era la sustitución, en la que uno pagaba dinero para que otro fuese en su lugar, o la prevención en metálico, es decir, se pagaba 1.500 pesetas y ya no ibas a la mil. Por lo cual, a la mil solamente iban los pobres, los que no tenían dinero. Entonces, gesto como era el caso del duque consorte de Medina de Río Seco, que era aristócrata, se apunta al batallón de Chiclana, iba a Melilla, pues eso llamaba la atención, que alguien fuese ahí y la mujer fue con Colombín, y son estas fotos que recoge en impartial, en visita que hace a los soldados, hace también al regimiento Lusitania, que está a la derecha, a un barrio hebreo, en la parte de abajo, y después en la parte inferior derecha, es el libro que ella escribe dentro de esas novelas cortas, donde redata toda su estancia en Medina. Ella llegó a estar un mes solamente porque el comandante general de Medina en aquello momento, porque ella incluso en esa visita que hacía por todo el territorio, deseando conocer cuál era la vida realmente, no solamente de las tropas que iban allí, sino de las tropas que estaban estacionadas, pues resultaba moleza, ¿no?, con las autoridades militares, porque llamaba la atención de la mora, incluso del regato, ¿no?, el regato la llega invitada a su casa. Y escribe esa novela, que es una novela interesantísima, le digo que es una novela que se puede descargar, se puede leer, y tiene gran interés porque redata ese otro aspecto de la guerra, que era ya de la gente que iba allí y de Medina, como escribía, el trasiego de los que iban a la campaña y de los que volvían allí o de los que no volvían, ¿no? De hecho, la novela al final que tiene es eso, es de una pareja, de una mujer con el capitán y llega un momento que no... La labor que hacen los corresponsables es tal... Ya todos sabemos que los corresponsables de guerra, me voy a exagerar un poquito, ¿no?, un poquito. Pero, claro, tener en cuenta que en 1909, no había televisión, no había radio, la única noticia que llegaba era a través de la prensa, era de esos corresponsables. Lo que estaba pasando allí, donde estaban muriendo españolitos, como ha dicho muy bien Carlos, españolitos pobres y algunos oficiales. Los aristócratas, que fueron muchos, fueron los infantes, fueron a hacerse la fotografía. Que se sepa, solamente hubo un aristócrata que entró en combate un ratito, que fue precisamente un maricativo, el conde de Rojas. Pero no entró ninguno, así que se sepa, en grandes combates. También fueron aristócratas mujeres, a ayudar en los hospitales. Y también cumpritistas, que acompañaban a cumpritistas famosas de aquel momento, que iban acompañando a algunas aristócratas. Y turistas, los primeros turistas de guerra, que se dieron en 1909, en Medilla, y están recogidos en las crónicas periodísticas. Y cómo se quejaban, los delitares, de que iban allí a curiosear, y se iban al frente, y algunos volvían un poquito a otra. Pues eso, mal. Pero porque yo se lo buscaba como una novela. Era una cuestión medio romántica, medio estúpida, de la expresión. Y llegamos al barranco del lobo. La marco del lobo. Sí, bueno, esta es un cuadro. Es un cuadro de un pintor, yo no sé si lo conocen muchos, de Ferberdo Armado, que está considerado como el pintor de batalla y el pecaje del siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, XXI y XXI también. Aleja el micrófono. Un poquito más alejado. Sí. No, al contrario. Sí, perdón. Ahora, perdón. Es que reverbera. Reverbera. Pues este es uno de los cuadros que pintó Ferrer Armado. Y son cuadros, dedicó bastante a la guerra de Anual. Hay cuadros que son muy significativos de ellos, como el que pintó de la carga del río Irán o lo que pintó también del capitán Aleja. No solamente de Anual, que tienen bastantes cuadros, sino que también pintó de la conquista. Hay uno muy famoso, que es el de la conquista de Cristóbal Colón. Hay otro dedicado al siglo XIX, a batallas. Y es un pintor que, lo que no os conozcais, merece la pena Heisenburg, el ferrero del Mau. Y es un pintor magnífico, considerado como el pintor de las batallas. Y ese cuadro es justo lo que es el barranco del lobo donde se va a desarrollar esa batalla que contará ahora Gerardo. La debacle conocida como el barranco del lobo, famosísima, famosísima en España en aquella época en los de Castro, ocurrió el 27 de julio. Y en el parte oficial se dijo que había muerto, porque en los partes oficiales solamente se daban el número, y en algunos casos los nombres, de los muertos eran generales, jefes y oficiales. En los soldados se daban cifras aproximadas sin ningún nombre, casi nunca. En el parte oficial decía que murieron 58 jefes y oficiales. Y que, y aparte de un general, el general Vintos, distintas fuentes contrastaban en ese día. Fue una emboscada que se hicieron, lo hicieron los rifeños, los saqueños, a las tropas que estaban intentando romper el asedio que estaba empezando a tener en Medida y de manera que pudiera echarlos para que retrocedieran, ¿no? Pero les hicieron una emboscada. El barranco del lobo está en la ladera del monte Gurugú. El monte Gurugú es el monte que está al lado de Virille. También el nombre de Gurugú, que va a ser muy famoso. Entonces, hay una playa en Castellón que se llama Gurugú, y muchos castelloneses no saben por qué se llama así. Y, bueno, entre los muchos muertos hubo un alicantino, Alberto Lozano Gisbert, que tenía 24 años, y fue enterrado en Medida. Tanto muerto y herido hubo que los dos hospitales, el militar y el civil, se quedaron completamente colapsados y hubo que habilitar el teatro de Medida y convertirlo en un hospital provisional. La noticia del barranco del lobo impactó muchísimo en toda España, porque muchos de los que murieron allí y muchos de los que estaban luchando, no solamente eran de Trililla, obviamente, eran de todas las venidas. Sobre todo, del arco mediterráneo. Tradicionalmente, todos, muchos de los que iban, de los reclutas, que iban a Melilla y a Centra, a la Centra de África, eran de todas partes de España, pero sobre todo del arco mediterráneo. Y se hizo muy famosa una coprilla que hablaba precisamente de lo que pasó en el barranco del lobo, que durante muchísimo tiempo lo cantaban los soldados, no los soldados. Se hicieron también muy famosos en España en aquel momento, tenemos comparsas actualmente que circulan por nuestras calles alicantinas, que le llaman los pacos. Bueno, los pacos eran los francotiradores rifeños que disparaban escondidos entre las rocas, iban solos, eran francotiradores iban solos, entre las rocas, entre las chomperas y sonaban sus disparos como el pac, pac. Y de ahí los soldados españoles le llamaban el paqueo, que es el paqueo. Y a quienes disparaban le llamaban los pacos. Y luego, con consecuencia del albande del barranco del lobo, vino la semana trágica de Barcelona. Y la semana trágica de Alcor. Sí, prácticamente. Bueno, fue una semana trágica en varias ciudades, motivada porque se movilizó agente de reemplazo, de reserva. La vida en aquella época eran ocho años, se servían tres, pero estaban en reserva durante cinco años. Entonces, la semana trágica de Barcelona, que va del 26 de julio al 2 de agosto, se recurrió a los reservistas de cinco quintas anteriores. La mayoría de ellos estaban casados y estaban trabajando, claro. Tenían familia. Y eso motivó que en el puerto de Barcelona, cuando se concentraron allí para ser trasladados a Medilla, pues las mujeres, incluso muchos de ellos, se pusieran a ese traslado y se originaron una serie de insurrección con quemas de conventos y con series de barricadas y demás que hizo que se movilizase el ejército. Cerca de 10.000 soldados ocuparon la ciudad de Barcelona y el balance de los disturbios fue bastante grande, con cerca de 78 muertos. Y en ese momento era presidente del gobierno Antonio Maura. Y uno de los sucesos que iban añadidos a la semana trágica de Barcelona fue que la causa de la insurrección se le imputó a Francisco Ferrer Guardiola. Este era un pedagogo anarpista, era también mansón, al que se le achocó la muerte. Según historiadores no había elementos suficientes para justificar esa autoría que se le señalaba. Se le condena a muerte, se intenta, hay una movilización en Europa incluso de la isla, pero al final lo condenan a muerte y fue un suceso que impactó en Europa, causó muchas muchas repulsas hacia ello y a Maura le costó también, supuso la caída del poder de Maura. Se entrevista con el rey y va a presentarle la división de manera un poco, digamos, formal. El rey la acepta y entrega el poder al nuevo presidente del gobierno que era Seguilmundo Moreno. Sí, también, como decía, pocos días después, entre finales de julio y primero de agosto se produjo lo que se debió llamar la semana trágica de Alcoy, en donde también hubo movilizaciones importantes y hubo descargas policiales y militares y hubo muertos y bastantes detenidos. Bueno, entonces, a partir de septiembre, con la llegada de los refuerzos, comenzó el avance en la recuperación del territorio incluso más del rifeño por parte de las tropas españolas. Y en sucesivas, se fueron tomando sucesivas posiciones, Tahuíma, Nador, Zenuán. El monte Gurugú también se ocupó, pero se ocupó durante unas horas. Aquí, en la prensa, como podemos ver, en toda España se venió como un gran éxito y no fue, pero la verdad es que lo del Gurugú fue un fin menor. Es decir, duró unas horas, no llegó ni a un día, que tuvieron que retirarse porque cada vez eran más los rifeños que se tomaban a la bajar. También se recuperaron los, en aquel avance, se recuperaron los cadáveres que había en el barranco del Lobo que estaban insepultos desde entonces. Se decía que los españoles que estaban en las posiciones más avanzadas olían a sus compañeros cortos y así durante unos meses, en el 10 de agosto, por el cabrón que hacía. Y entre los días 27 y 28 son recuperados y trasladados a Melilla los cadáveres para ser internados en lo que la semana pasada hablamos del Panteón de Margallo, el nombre del general de regla del 98. El Panteón de Margallo también ya conocido como Panteón de los Héroes, donde fueron enterrados todos los españoles que murieron en el frente durante la campaña de la ría. Bueno, el 20 de noviembre se disolvió la Jarca de Feña. El 26 de noviembre se dio como el gobierno español, que hubo oficialmente acabada la campaña militar. Y el dominio español, como consecuencia de este avance, se extendió sobre dos provincias, la Guelaya, que es la que hay alrededor de Melilla, y Tentada, que es la vecina, donde en conjunto habitan 11 cámaras o 30. El ejército español registró en total durante esa campaña de 1909 más de 500 muertos y en el 2002. Yo en el año 2010, cumpliendo con el centenario, que fue en el 1909, lo escribí en el 2009, pero salió publicado en el 2010, escribí un libro dedicado a los valencianos en la guerra del Riff 1909. Y lo hice como un homenaje a los soldaditos, a la troca. Y ahí pongo los libros en muchísimos nombres, muchísimos nombres de castellanenses, valencianos y alicantinos que estuvieron allí y que murieron. Y si sabemos en dónde están enterrados, también lo pongo. Porque muchos, algunos, si eran de familia rica, trajeron los cuerpos para acá. Pero muchos otros se han quedado en Melilla. O bien en el Panteón de los Héroes, o bien en Tupac. Si en alguna ocasión van a Melilla y visitar el cementerio, que insisto, es bonito, lo siento, pero es bonito, sé que es un poco de trigo, pero es así, es muy bonito, verán cantidad de tumbas, muchísimas tumbas, con nombre y apellido de gente que eran de aquí de esta zona, o de Cataluña, o de Murcia, o de las Baleanas, especialmente. Bien, pero la guerra no acaba. Acabó la campaña de 1909 y en 1911, dos años después, comenzó la campaña del Kert. El Kert se llama así por el Río. En junio de 1911, Mohamed del Nisian, el que vimos anterior como uno de los dos caudillos de los rebeldes de 1909, bueno, pues atacó, declaró la Yihad, todos sabemos lo que es la Yihad, con los españoles. Por aquella época también se creó las tropas regulares indígenas, los regulares, los oirán, 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 los oirán. En agosto atacaron a la Jarca contra los militares españoles que realizaban estudios topográficos junto al Río Luque. El ministro de la Guerra, el general Agustín de Luque, que estaba, fue a Melilla expresamente para, pues, al mando de las operaciones militares. Y el general, el 14 de octubre, el general Salvador Díaz Ordóñez cayó en combate y una columna que iba mandada también por el general Felipe Navarro, que luego hablaremos de él, pues, unieron 33 españoles y heridos en más de 100. Y el 18 de noviembre se toma Montearro, que como veremos tiene mucha historia. En mayo del año siguiente, del 12, en un combate matan los españoles, los regulares españoles, matan a El Misiano. Y en ese combate también fue, mandaba a los españoles, el general Jaime Samaniego y Martínez Fortuny. Ahí vemos las fotos y el retrato con los dos. Se produjo por la muerte del Misiano en el final de la campaña. Bajas españolas alrededor de 500 muertos y 500 seguidos. Y la línea de control española se extendió todavía más hasta el río que alexionándose además otras dos cálidas. Bien, llegamos a la tercera campaña de la guerra del río. La más sangrienta, la más larga y la más sangrienta. La más truculenta y la que más daño causó moralmente, económicamente y socialmente a los españoles. El que estaba en el principio del 1920, y su superior, con el que no deseaba nada bien, era el general Damaso Berenger, que luego llegó a ser dictador de la dictadura magna, con la fuerza 13, el último gobierno de la monarquía, nombrado alto comisario de España a Marruecos, el 25 de enero de 2019. Berenger y Silvestre coincidían en que había que, como el doctorado había que ocuparlo, porque nos obligaba el tratado internacional que teníamos, y los franceses, que ya habían ocupado todos los afuercos sur, insistían en que los españoles debíamos de poner orden en el norte, en nuestro protectorado, en el RIF. Claro, pues se habían dejado la zona, como decimos el año pasado, que no hubiéramos pensado, que teníamos que poner orden, que también se atacaban a ellos desde RIF. Entonces, empezaron a atacar los españoles desde Ceuta, le llamaban el franco o el frente occidental, y también debían de atacar desde Melilla, profundizar por el frente oriental. Pero Damaso Berenger decía que primero era más interesante entrar por el franco occidental de Ceuta, porque allí las cábilas no eran tan indóminas, no tan beligerantes. La peor de todas las cábilas, en cuanto a beligerantes, era la de Uri, que era aquel, que era donde había nacido Abdel Crimo, Manavala, Marín Montenso, y está esa cábilas enfrente de las docentes, es decir, en el centro de él, dando a la cara. Pero Silvestre tenía muchas ganas, había ganado muchas medallas, berreando, y tenía muchas ganas de ponerse medallitas. Y además era íntimo amigo de Alfonso XIII. Había sido su jefe militar, de la Casa Militar, le había condecorado, se hablaban, se tuteaban, y poco antes de esta ofensiva, al Silvestre fue a Madrid. Se entrevistó con el rey, y aunque no hay pruebas documentales, porque de eso siempre en la Casa Real se ha cuidado mucho de que no exista un testimonio que los historiadores podamos encontrar, pero sí que la prensa, pese a la censura, sí que me dijeron que se había ido muy contento, Manolito, Fernández de Silvestre, porque su amigo, el bolero, había autorizado a que no hagas caso de damas, hoy tú vete a la juya, que tienes una buena estrella, como se ha demostrado, es verdad que había herido cuatro, cinco o seis veces de gravedad, y nunca había muerto. Y él se pensaba que era un partido. Bien, entonces, comenzó la ofensiva, a pesar de que damas o de Riquet y alguno de sus coloreles del Estado Mayor, los coloreles Antella y sobre todo Gabriel Morales, le dijeron que, piano, piano, que no se fiaran, porque les estábamos introduciéndonos en el RIF, que era terreno ignoto para los europeos y para los españoles. No se conocía bien lo que había allí. Lo que pasa es que había bruna, llevaban cuatro o cinco años de sequía y los grifeños pasaban damas. Y los grifeños, varones, se evitaban a cuidar de la cabra que tenían y de los pocos cultivos que tenían para darle de gober a su papito. Y no estaban para cargar. Y el avance de Silvestre fue como casi, casi un paseo militar, en las primeras jornadas. Los primeros avances hacia el centro del RIF, hacia esa guerra indómita, fue como un paseo militar, con muy poquitas enfrentamientos. Claro, eso a él le dio mucho prestigio y también mucha tranquilidad. Es una región ávida, montañosa y con fama de indómita. Su población berguera es tradicionalmente guerrera, está ocupada en 24 cámaras o tribus y Melilla está encrabada en la zona de, como vemos, en la parte más oriental. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que ya no hubo hambruna. Ya hubo una buenísima cosecha, los grifeños empezaron a recuperarse y encima consiguieron tener a un caudillo que unificó a todas las cascas de todas las cabinas, que era de un nivel nivel. Precisamente la cávida más peligrosa en cuanto al más peligroso y la que todos militares españoles tenían ganadería. Bueno, Antel Grimm, Mojaqués, venía Antel Grimm, que era hijo de Mohamed, Antel Grimm, que era un moro amigo de España, de Mohamed, el padre pensionado, es decir, que estaba como repagábamos por ser amigo y vivía en la deucema, es decir, en la tierra, en el territorio volante, para lo entendernos, ¿no?, de los jóvenes. Y era el cadín el que mandaba. Y al ser un moro amigo, consiguió que sus dos hijos varones estudiaran en España. El mayor, Mohamed, también se fue a Melilla y trabajó en Melilla como intérprete y también como traductor y también escribía artículos en el telegrama del Riff, en el medio de Melilla. Era un gran moro amigo, Mohamed Ben Antel Grimm. Y su hermano, Mohamed, menor, también fue a estudiar a Madrid, ingeniería de uñas, y estuvo en la presidencia de estudiantes, nada más y nada menos. ¿Qué pasó? Pues que Mohamed, Antel Grimm, padre, empezó a caer en desgracia porque los rifeños y los rebeldes empezaron a verlo como contra él. Tuvo que se guiase varias veces, le quedaron la casa varias veces, e incluso él empezó a darse cuenta de que lo que le habían prometido los españoles no lo cumplían de ninguna manera. A diferencia de lo que pasaba en Francia, donde los militares franceses en el protectorado sur de Marruecos entraron a trapo, pero al mismo tiempo luego había una legión de gente de civiles que iban a administrar, a construir hospitales, carreteras, a construir escuelas. Aquí, en el protectorado norte, seguramente por las circunstancias geográficas y también por las circunstancias de que son gente muy indómita, siempre lo han sido. Ellos son pereberes, no son nada más. Y son indómitos incluso con rabat. Bueno, ellos se encontraron con que los españoles lo único que querían era la ocupación militar. Les preguntaban muy poco, aunque luego, una vez que se llevó al protectorado pacífico, porque de eso lo veremos la semana que viene, y nos explicará claro muy bien, que ya ahí durante casi cincuenta años los españoles cumplimos. O intentamos cumplir, pero en aquel momento inicial no era así. Eran los militares que querían, los africanistas, que querían ponerse de lañitas y entraban ahí a ocupar a fuego. Y ante el que un padre digo, ¿a quién lo tengo llevado? Me están machacando en mi propia casa, me tengo que ir en mi propia casa, me están amenazando de fuerte, a mis hijos no los puedo traer aquí porque los matarían, y encima los españoles no cumplen. Bueno, se hizo el principal jefe de la jerca rebelde, el padre. Lo que pasa es que se puso enfermo y murió. ¿Quién fue a sustituir? El hijo de que vivía en Medellín. Pero también porque durante la Primera Guerra Mundial, y perdonadme que me sienta brevemente para que lo comprendáis, la situación de lo que pasó, porque es muy importante esta clave biográfica de Antelkrim, muy importante. Antelkrim pasó de ser de modo amigo, muy amigo, España, a enemigo atroz por varias circunstancias. Primero porque su padre le dijo, aquí nos están engañando. El segundo porque durante la Primera Guerra Mundial ellos se volvieron germanófilos. En el norte de África, como en la película de Casablanca, ¿vos acordáis? Pues en el norte de África durante las guerras en Europa siempre han sido un foco de mucho espionaje. Y ahí había mucho movimiento de tráfico de armas y de espías diplomáticos. Ellos se volvieron germanófilos por odio a los franceses. Claro, y además porque los turcos, el aliado de los alemanes, para ellos era el prototipo de un país dinámico, independiente, etc. ¿Qué pasó? Que perdieron la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la perdieron los germanófilos. Y los franceses fueron a por ellos, que pusieron precio a su cabeza. Los españoles pretendieron jugar a dos bandas y, como Abdel Crin era un mono bueno y era amigo de muchos españoles, el coronel Gabriel Morales ya daba clases de árabe a él. Y Gabriel Morales era su amigo. Y él se sentía amigo, pero claro, cuando empezaron el gobierno francés a presionar al gobierno español para que entregaran a Abdel Crin hijo, porque se había convertido en un indeseable, en un traidor, llegó un momento en que el gobierno español empezó a dudar e incluso lo encerraron en la casa. Y lo acusaron de una tontería, y lo encerraron en la casa. Y él huyó. Se dejó caer por la ventana, tipo no te he visto, no te he visto, no te he visto. Claro, no sé qué, se rompió la pierna, a partir de ese momento cogeó toda su vida y se fue a su cambia. Y en ese momento se convirtió en la pesadilla de España, porque nos conocía tan bien, nos conocía tan bien, que se convirtió en el sobrillo militar y guerrillero, casi casi empatiente, porque además se conocía también las tácticas militares, porque había estado conviviendo con los militares españoles que estaban unos 90 kilómetros al oeste de Melilla. Silvestre disponía de unos 25 mil hombres, repartidos en unas 120 posiciones poco operativas, aisladas, falta de agua y con escasos recursos. Como la obsesión de Silvestre era la de avanzar, 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 avanzar. Antes de que llegaran las tropas españolas desde Ceuta a Lucemas, él quería llegar a Lucemas, derrotar a Berklin y ser el gallo de todo el correo. Y lo hizo tan deprisa que no se dio cuenta de que las más de 100 posiciones, más de 100 posiciones cada vez más avanzadas que iba Alejandro, según él avanzaba, eran posiciones precarias. En algunas con una aguanición muy pequeña, con escasez de agua, la que tenía agua, y cada vez más alejada de la columna de retaguardia que le tenían que llevar los blocaos y los refuerzos. Los blocaos también, los famosos blocaos. Bueno, eso, ante el crimen, lo detectó en esa línea. Cuando llegó Silvestre a Arnual, mandó un emisario, porque cuando los reconocían, le mandó un emisario y le dijo, hasta aquí has llegado. No avances más. Pero el 1 de junio de 1921 se tomó a Marrán. Estaban 9 de los otros al norte de Arnual. Se fortificó, se dejó una guarnición de 250 hombres, 50 de ellos eran en español, los demás grifeños, al banco del capitán de regulares Juan Sadafranca Barrio. Y una columna de 1.000 hombres, por el comandante Villar, se volvió a Arnual. Y los dejaron allí solitos. Fueron rodeados enseguida. Los asaltaron y, en el momento en que vieron que eran unos 3.000 cabineños los que le estaban rodeando a 250 hombres, de los cuales solo 50 eran españoles, la mayoría de los grifeños los traicionaron. No todos, pero muchos. Y el resultado de la policía antígena se sobrevió. Desde Arnual se intentó rescatarlo, pero fue imposible. Imposible. A mí, personalmente, me impactó cuando lo leí la primera vez. Y es que desde Arnual, que está 9 kilómetros, se oía lo que ellos llaman, los militares llaman, que disparaban cañones, tiraban a cero. ¿Qué significa que un cañón tira a cero? Que el cañón que normalmente disparan así, ¿vale? Y el proyectil va con una parábola, lo ponen así. Para que disparen a Arnual de suelo, porque ya estaban encima de ellos. Y los militares sabían que cuando se oía el cañón y paraban a Arnual de suelo, es que ya estaban echando cuerpo. Ya estaban los enemigos, los enemigos estaban encima. Y eso a los de Arnual les impactó mucho. Murieron, o se se oía. Bueno, lo siguiente fue el 7 de julio de 1921, la ocupación del monte y de Arnual, a 5 kilómetros de Arnual, pero ya no hacia el norte, sino hacia el interior. Cruzaron el rey y la muerca y se profundizaron más lo que ya les había advirtido ante el crimen que no hicieron. Pero, a pesar de que a Arnual nos dieron un sopapo, Silvestre dijo que no, que hay que avanzar, que hay que avanzar, que a mí me lo dice, me lo da, pero pide el cuerpo y el rey también lo pide. El 18 de julio, un mes y medio después, fue sitiado, con una guarnición de 244 hombres, casi todos españoles. No tenían agua, pero tenían su propia vida. El 20 de julio, dos días después, eran menos de 100 y estaban rodeados con nuestros vidas queños. Los demás estaban muertos o poco heridos. El 21 de julio, el comandante Benítez dictó un mensaje, el comandante Benítez que estaba de jefe de la guarnición, dictó la frontera de la frontera. Le fue otorgada al título costumo a la Oregla de San Fernando. De los 244 hombres que guarnecían la posición, sólo sobrevivieron 37. De ellos, 11 soldados llegaron al anual. Algunos, murieron enseguida debido a sus heridas o por culpa de beber agua ansiosamente. Eso lo cuentan las crónicas militares y periodísticas. Esta es una foto aérea de cómo quedó la posición de Iguer Iben después de ser arrasada. Y a la derecha tienen ustedes un monumento al comandante Benítez, a los caídos en Iguer Iben, que ha ido a un parque de Málaga, cuyo texto en la peana es el último mensaje. Si me permite una pequeña intervención. Pues lo que estamos en Iguer Iben, que el objetivo era llegar a Guzema. El tema del protectorado era que una extensión de 20.000 kilómetros y los límites estaban derivados por Melilla y Ceuta, donde estaban situadas las comandantes militares, donde se concentraba la mayoría de efectivos entre Melilla y Ceuta y a cerca de 400 kilómetros de distancia. Y la unión para cubrir toda esa parte del territorio tenía que hacerse a través del interior, que era totalmente inhóspito, no había comunicaciones y se tenía que hacer, como ha dicho Gerardo, a través de una serie de posiciones que se fueron alargando, posiciones que en muchos casos eran reducidas a través de blocao y para provisionarla era muy difícil. Entonces, el objetivo se centraba en Alucemas. Alucemas no había hablado de Alucemas, si recordáis un poco el mapa, Ceuta, Melilla, Alucemas. El objetivo era llegar allí a Alucemas para desde allí aprovisionar y hacer la conquista, un poco las posiciones por el interior. De ahí el hecho de que se intentase conquistar, bueno, se conquistó la posición de Abarrán que fue de Anuas como objetivo para desde allí, ya situada en la cárcel de Beloteagre, donde dominaba Adepti, desde allí ya posicionarse en Alucemas. Perdón, no, no, no. Vamos a ver. El Iberiben fue el prólogo inmediato del desastre de la humana. Fue caer en Iberiben y empezar la masacre. La llegada de los supervivientes causó una gran confusión y desánimo en Anuas, las jajas amigas comenzaron a desertar en masa, como siempre hacen cuando el barbé emperiamos. Todo se precipitó a partir de entonces. La retirada desordenada de las tropas de las posiciones más avanzadas produjo el derrumbamiento de todo el frente, de todas las posiciones, de las siete y pico. Los más de tres mil rifeños rebeldes que habían asaltado Iberiben se acercaban al equipamiento de Anuas, dispuestos a aprovechar la confusión y el desánimo que invadía los ánimos de los militares españoles. En la noche del 21 al 22 de julio, Silvestre dudó sobre qué debía hacer. Tuvo tres o cuatro reuniones y cambió de opinión en cada una de ellas. Al fin determinó, entre madrugada, que había que abandonar Anuas. La retirada no se produjo con el orden deseado porque, tal como tenían los coroneles Morales y Manella, ya era demasiado tarde. Los arqueños habían establecido un cerco alrededor de Anuas y pronto recibirían el refuerzo de cinco columnas que avanzaban desde los montes próximos. Unos doce mil arqueños asedieron en el campamento español en el que había unos cinco mil hombres. La columna retirada salió del campamento de manera caótica, víctima del pánico. Tan deprisa corrían, según André Crín contó a un periodista dos años después, se mataban entre ellos pisándose unos a otros, de los precipitados que salían. La columna retirada salió del campamento de manera caótica, víctima del pánico. Tan deprisa corrían que la mayoría de los cinco mil militares españoles tardó menos de media hora en abandonar el campamento, que enseguida fue invadido por los arqueños. Uno de los que se quedó en el campamento fue el general Silvestre. Cuando la columna penetró en su genética huida por el estrecho del filadero de fumar, el enemigo broscado en las alturas y laderas dominantes disparó a Bansalva causando una matanza. Allí murieron los coroneles Marellas y Morales, los más prudentes y los que mejor conocían el territorio. Y uno de ellos íntimo amigo de André Crín, Gabriel Morales, que fue el único cuerpo que se molestó en rescatar a André Crín, que lo llevara a su casa, mandó un emisario a Berlilla para que, tengo aquí al cuerpo de mi amigo Gabriel Morales, venga a relojar. Silvestre murió allí, no se sabe a ciencia cierta cómo murió, que murió seguro, no se encontró su cuerpo. Se dice que se encontró el fajín. Hay cuatro o cinco versiones distintas y no las vamos a extendernos en ellas porque sería... Es posible que se suicida o es posible que lo matara. El 22 de julio, los escuadrones de regimiento Alcántara, de caballería, procedentes de Dardrius, ahí tienen una foto de Dardrius antes de ser destrozado, y matados por el teniente coronel Fernando Rigo de Rivera, hermano del que luego fue diputador, protegieron la retirada de la columna, a la que se añadieron los salvos más de 100 españoles que había en Ventiet, otra posición, cuando pasaban por esta posición. En Dardrius, recibió a la columna el general Felipe Navarro, el segundo de acuerdo después de Silvestre, que había, no había plantado a Berlilla, y que había vuelto de Berlilla en cuanto tuvo, por un telegrama, conocimiento de lo que estaba pasando en Alnual. Y se inicia el Viacruces, que yo le hago. La retirada de la columna de Alnual y Zubal, Pentiet y Dardrius, permanentemente hostigada y defendida, sobre todo, por los soldados del regimiento Alcántara. La columna matada por el general Navarro siguió su caótica retirada de Dardrius, Abatel y Tisutín, y otras posiciones, cada vez yendo a ciertas retiradas hacia Berlilla. ¿Qué pasó? Que mientras la columna mandada por Navarro de Dardrius retirada hacia Berlilla, estaba siendo hostigada todas las cábilas del RIF, incluso las más amigas, se sublevaron contra España. Incluso las vecinas a Berlilla. Y entonces cada vez eran más los cabineños enemigos, los rebeldes, y cada vez caían más posiciones y ciudades intermedias entre Anual y Berlilla. Al cruzar el río Igan, los escuadrones del regimiento Alcántara protagonizaron un heroico sacrificio en la custodia de su compañero. Aquí me cuenta mi amigo Juan Ramón, en una comida con un general español y un general estadounidense, que tuvieron aquí en Alicante, en un momento determinado, el general estadounidense le contaba a él y al español, si nosotros llegamos a tener el hecho bélico que protagonizó el regimiento Alcántara en el cruce del río Igan, dice, ni el séptimo de caballería, ni la caballería, ninguna película americana hubiese, ninguna productora americana hubiese desaprovechado ocasión de hacer una película sobre lo que ocurrió allí. Porque eso sí que fue un hecho bélico. Todos los soldados de caballería, incluso cuando venían los caballos, protegiendo a la columna de sus compañeros en la retaguardia y en los laterales de los orifeños, haciendo cargas que pasaron a ser míticas. Tanto es así, que luego lo veremos, es el único regimiento del ejército español en toda su historia que ha recibido la cruz de la oleada de San Fernando, porque la cruz de la oleada de San Fernando se ha hablado de muchos militares, pero a un residente entero, solamente él. En Matera se unieron a la columna 40 soldados más y la cantinera Juana Martínez y su hijo, que luego no se abarán a Carlos de él. Al mismo tiempo fueron cayendo las posiciones, todas, cinco y pico, como decía antes. Claro, es que... Uno de los que perdió la vida fue el genitilicitano Antonio Ruiz Bruno, en una calle derecha. Amazón y sus hombres resistieron la casa de Siria I. Sin víveres ni agua, ya casi sin municiones, en la mañana del 25 de julio, solo un tercio estaba operativo, el resto estaban muertos o gravemente nidos. Los arqueños eran partidos. Se distribuyó la escasa munición, se cargaron las bayonetas y se concentraron en el patio, el techo y el parapeto de la puerta. La lucha fue frenética, desesperada. Los asaltantes consiguieron por fin penetrar en el patio y el capitán Amador cayó muerto. Solo sobrevivieron unos pocos españoles heridos que fueron hechos prisioneros. El coronel Araujo y otros jefes a su mando fueron sometidos a consejo de queda después, a su liberación, año y medio después. Al capitán Amador se retornó la cruz de la unidad de San Fernando y tiene una calle aquí, en el barrio del Campo Amor. Este 24 de julio, el anterior, el 24 de julio, mientras todo esto estaba ocurriendo y la burruna de Navarro estaba retrocediendo en ese día cruces de la nubada hacia Melilla. En Melilla entró el pánico tremendo porque, como decía antes, las ciudades de Guam, Nador, que estaban cerca de Melilla, cayeron en seguida, fueron sitiadas y luego cayeron y las guarniciones fueron pasadas con las armas. Los paisanos ya, muchos habían ido los civiles, pero otros no. Y en Melilla se encontraron con un puñado de ciento y pico soldados y con muy poquitas armas. Los civiles, los paisanos, que tenían familias allí, protestaron, se pusieron delante de la comandancia militar de Melilla, exigiendo, ya que no hay soldados para defendernos, y los arqueños, los rifeños estaban entrando por la ladera de Melilla, dan los fusiles. Y no había fusiles para todos, ni mucho menos. Y hubo un encontronazo tremendo. Hubo un hombre de 65 años que protestó aisladamente, porque decía que tenía que defender a su familia, que era numerosa, y que estaban en el barrio, en la periferia, al lado de la zona del Blue, y que o le daban armas o las cogían. Y se enfrentó a un oficial que le pegó un sopapo. No, no, le dijo, pero ¿usted con el viejo que es? ¿A dónde va? Y este señor le pegó un sopapo, lo retuvieron, pero a las pocas horas, la pasó Berenguer, que ya estaba allí, en el alto mando, el alto comisario, pues, mandó que lo librara. Ese hombre se llamaba Francisco Morente Ayala, y era mi abuela. Y la que está a su lado es María Luisa Jara López, mi abuela. Los dos vivían en el barrio del Real. Mis abuelos maternos. Y vivía en el barrio del Real, que es, os digo, en la periferia, ya en la frontera de Comarruecos y de Grubú. Había el nido del Ceutí, de Murcia, pueblo de Murcia, pocos años antes, pues, la bruja se la viera. Él era tendero, tenía una tienda de otros marinos, y tenía, con mi abuela tenía, ya se había casado antes dos veces más, había quedado un diudo, tenía muchos hijos, y con mi abuela tuvo muchos hijos. Y él lo que quería era defender a su familia. Porque tenía dos niñas, una de cinco, y otras mayores, pero una de cinco y otra de tres. Mi madre, que tenía cinco, y mi tía Marquita, que tenía tres. Y, claro, tenía miedo de que entraron unos triceños, pero la década va a pasar. Por suerte, ese mismo día, por la tarde, llegó la legión de Decepla. Desembarcó en Berilla. Es verdad que antes, unas horas antes, llegaron el regimiento de la corona de la Almería, que fue el primer regimiento que llegó a Berilla en aquel momento crucial. Pero, por la tarde, llegaron a la legión. Y la más o menos que mandó a los legionarios que contigieran el barrio de Decepla, en la periferia, porque era la manzanilla de Berilla, que estaba en el barrio de Decepla. Y contaba a mi familia, a mi madre, a mis tías, que para ellos fue una tranquilidad tremenda. Ya sé que puede sonar un poco impopulado, lo voy a decir, pero pónganse las circunstancias de momento. La alegría y la tranquilidad que les dio fue que los legionarios levantaban las campañas, las tiendas de campaña, el paseo de su barrio, el paseo central de su barrio. Que a partir de entonces se llamó el paseo de la legión. Ahí, en ese paseo de la legión, yo creo que se siente en el sillón. Y entonces, a partir de ese momento, Berilla empezó a llegar muchos refuerzos y a llagarse de militares. Pero Damasón empezó a pensar que el primer objetivo era defender el ministro. Y luego, si se podía, salvar a quienes venían viviendo del anual. Mientras tanto, de Tisutín a Monte Arrui. De Tisutín a Monte Arrui. De la noche del 28 de julio ordenó el general Felipe Navarro en la retirada hasta Monte Arrui. La operación... Sí, muy breve, porque vamos de tiempo. Son temas para una conferencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos del desastre anual, normalmente se suele citar como tal la fecha del 20 de julio, que es cuando se produce la retirada de anual, que es cuando se ven cercadas las tropas de Sigvestre. Había concentrado allí casi todos los efectivos de la Comandancia General de Melilla. Se ve sitiada por las arcas de Anderprin. Y, franco de municiones y de alimento, deciden esa retirada. Esa retirada que, como ha dicho Gerardo, es a lo largo de varios días en dirección a Melilla. Y llegan a Monte Arrui. Monte Arrui era una posición que estaba a 38 kilómetros solamente de Melilla. Sí. Solamente a 38 kilómetros de Melilla. Era una posición que tenía una aguantición reducida. Y ahí se concentra cerca de 2.500 efectivo. Y, como digo, dentro de esa cronología de anual, que se sitúa, en principio se sitúa en Navarra, cuando por primera vez se toma una posición y se pierde. Y no solamente se pierde esa posición, sino que se pierde mucha munición. Anderprin se hace con cañones y armamento. Y supone, para ello, aumentar la moral sabiendo que podían derretar al ejército español. Y dentro de ese periodo de esa cronología que va a llegar hasta el 27 de enero de 1923, el suceso más importante que se produce es el de Monte Arrui. Y así se lo dirá Antonio Maura porque, como consecuencia del desastre anual, va a tener lugar la caída del gobierno de Allende Salazar. El rey va a llamar por quinta vez, como presidente del Consejo de Ministros, a Antonio Maura. Y Antonio Maura le va a decir al rey que dentro del desastre anual lo más grave era la situación de Monte Arrui, que no se había podido socorrer. Ahí se van a concentrar todos esos efectivos que van a estar desde el 29 de julio hasta el 9 de agosto. Es decir, 12 días van a estar sitiados. Si habían llegado a la posición, en la posición había escaso alimento. Yo digo que era una posición para una guarnición muy reducida. Y cuando llegan todos esos efectivos se encuentran con que no había ni alimentos ni comida para todo. Porque el único pozo que había en Monte Arrui, cae un soldado que iba a ser viento, cae y muere y queda inutilizado. Entonces, la aguada estaba fuera de la posición y para ir a provisionarse de agua, pues se hacía el agua a cambio de sangre. Es decir, los comandos que iban, la compañía que iban ahí a recoger agua estaban los trifentos situados, los pacos, y prácticamente acababan con todo. Entonces, ahí se produce un asedio de 12 días cerca de Benilla y sin agua, sin comida. Se tiene que aprovisionar con los caballos, los caballos que habían quedado, lo utilizan cuando los matan alguna bomba y demás. Pues sirven de alimento, no tenían agua para cocinar y demás. Y no tenían medicamentos ni nada. Estaba efectivamente bombardeado uno de los cañones de la Granada. perjudicado a Fernando Primo de Rivera, que era el teniente presionado del regimiento Alcántara, lo iere, se le galerina el brazo y se lo tiene que ancutar con una cuchilla de la cita con una cuchilla de la cita sin anestesia. Es decir, que la situación ahí era difícil y estando solamente a 38 kilómetros se planteaba el socorro, pero claro, las tropas de Melilla habían quedado prácticamente inutilizadas. El ejército que llega a Melilla era un ejército sin preparación. Para Damaso Berenguer lo más importante era mantener la seguridad en Melilla y no se atrevía a plantear ese socorro, a desplastar la tropa allí, que por otra parte era complicado porque tal vez que a 78 kilómetros en aquella época desplazar una columna de 3.000 hombres requería varios días de pelotar, de acampar, con todo lo que suponía de efectivo, localización y demás. Entonces, los únicos... En lo que está diciendo Berenguer es que es importante recalcar que esto se estaba viviendo casi a vida en toda España, porque la prensa lo estaba noticiando con los corresponsales, por telegrama, a todas las redacciones de todos los periódicos de España. Imaginaos la tensión y el sufrimiento durante esos 12 días de toda una familia, de la gente que estaba aquí. Bueno, en ese sentido, en ese sentido curioso, yo el libro que trato precisamente es visto desde hoy día los cuatro escenarios que había, porque efectivamente la prensa lo trataba, pero no con la inmediatez. Es decir, las noticias que daba la prensa iban con bastante retraso. De hecho, si uno ojea todos los periódicos de esa época, decía, han llegado las tropas... ¿Con censura? Sí, con censura, claro. Incluso en un momento determinado hay un periódico, se hace un periódico, el Telegrama del Rí, hace una edición que era el lunes, que los lunes el Telegrama del Rí no sabía, dando ánimo a la tropa, porque la tropa, el único aprovisionamiento que se hacía era a través de unos aeroplanos, aeroplanos que solo podían llevar una carga de unos 50 kilos, con lo cual tiraban a lo mejor 50 panes que caían fuera porque tenían que hacerlo de gran altura, ya que los rinfeños eran unos tiradores bastante eficaces y el avión tenía que sobrevolar alto porque en el momento que bajaba un poco de cintilla automáticamente se lo cargaban. Es decir, y a esas alturas, pues los que tiraban a la posición normalmente caían fuera, caían fuera de la posición, o tiraban barras de hielo, al reírlo, pues caía, se deshacía. Tiraban municiones también, las municiones al impactar el suelo, pues no se miran absolutamente para nada. Entonces la situación era ya insostenible porque el socorro no se podía hacer, a pesar de que había algunos militares que, como en el caso del Germen, que se ofrecía para hacer ese socorro, le autorizan, el alto comisario le autoriza a un pacto de rendición, pacto de rendición en la que se comprometían a entregar todo el armamento, a que lo dejase en salir, pero bueno, cuando se va a efectuar esa rendición, llegan unos jefes de tribus y se aproximan al general Lavarro, que era el segundo de Silvestre, que era el oficial de mayor graduación que estaba allí en el asedio, junto a los oficiales, los retiran con la posición y entra la tribu, entran a saco, estaban todos formados, en primer lugar estaban todos los heridos, después estaban el resto de las tropas con el armamento que habían dejado y entran la tribu y asesinan a cerca de 2.500 personas. Se produce el asesinato de todos ellos y lo que se salva a los supervivientes, entre ellos salva al general Lavarro y a los oficiales de mayor graduación, eso lo cogen prisioneros, lo cogen prisioneros como el Reme y van a estar 18 meses en poder de Apertín, que va a solicitar para su liberación 3 millones de pesetas, 3 millones de pesetas, que después se convertirán en 4, que el gobierno, pero bueno, no sé si eso me llega a hablar, pues. ¿Qué? Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que irme. Bueno, Mariano, estuvo el primo de Rivera, que le cortaron el brazo, le cortaron el brazo y tal, murió, al final murió. Bueno, pues, quien cuidaba a, quienes cuidaban a, tanto a la López de Rivera, con muchos heridos, eran las cantineras. La cantinera que antes se ponía en ciudad, cuando batire, que estaba en Betel, que fue por los soldados hasta Monte Arruy, y la cantinera de Monte Arruy. Las cantineras no podían ser aquí, la tenía que ser, dibujo mío. Liudas o mujeres debilitares. Y, bueno, pues, dos de ellas, tanto Juana Martínez como María Gómez, se hicieron más o menos famosas, sobre todo Juana Martínez. Y María Gómez fue una auténtica heroína. Fue la que menos ayuda recibió, luego menos compensación nos recibió, porque lloró menos. Juana Martínez le sacó hasta el rey y a Primo de Rivera, todo lo que pudo. Pero María Gómez era más discreta y, sin embargo, era la que más sacrificio hizo. Sí, bueno, muy rápido, porque yo de esta tengo un libro que voy a publicar ahora, porque es una historia muy interesante. No se ha hecho ninguna historia de las cantineras. Lógicamente, eran mujeres de una condición muy humilde y sobre ellas no había nada. En el caso de estas, que yo me encontré casualmente, buscando información para otro tema, me encontré en una revista de 1922, que había un relato que hablaba de ella y en ese relato se hacía referencia que se había colocado en el Banco de España. Con la suerte que tuve, que me dirigía a los archivos del Banco de España y allí tenían un expediente de ella. La foto que le hemos usado a la derecha es una foto que se hacía a los empleados del Banco de España. No, la tengo un poco. Ah, perdón, sí, estoy escribiendo aquí encima. No, no, hay una foto. Pero bueno, que esa es un dibujo que ha hecho aquí el amigo Ramón Pangeral, que es un gran pintor, poeta, investigador y todo. Y ha hecho ese dibujo de una fotografía que es la fotografía que está en el expediente de María Gómez, que trabajó en el Banco de España como moza de aseo por mediación de la ley de la historia, que es muy larga y no la voy a contar porque el tiempo nos apremia porque creo que es lo que es la participación de la gente. Bueno, bueno, peleando el Montero y deficiéndose como podían, ellas salían a hacer la guarda, a traer el ángulo. Y en unas ocasiones le dispararon en la piel, en el busco. O sea que, una heroína, totalmente. Bueno, a Fernando Primo de Rivera luego fue desenterrado y llevado a sus restos a Madrid y se le concedió la Cruz de la Unidad de San Fernando. También, como he dicho antes, se le concedió la Cruz de la Unidad de San Fernando al regimiento Alcántara y que hay un monumento de manera obedece en la cadena de caballería de Valladolid. La recuperación española del territorio a partir de septiembre de 2011 se produjo a través de varios combates muy salientes como el de Tassula y murieron con los soldáticos. No me voy a poner la relación, pero murieron bastante salvos. El 24 de octubre se produce la recuperación de Monte Arbit y sus cadáveres en sepultos. Allí nadie enterró, a pesar de que estuvieron cautivos muchos escudores, algunos se los desenterraban, pero los soldados que había por allí no los desenterraban. No les permitieron enterrarlos. Y los encontraba. Estas son fotos de mano mayor de mi madre. Fue como voluntario sanitario anual, camillero. Tenía 18 años de edad. Nunca se encontró su madre. Mi abuela contaba siempre, durante muchos años, que cuando llamaban a la puerta de su casa en Melilla, siempre tenía la esperanza que le decía a sus hijas, voy yo a ver si es mi vida. Y así años. Esa era la desgracia de perder a alguien, además con 18 años, que además no sabe si no recupera su cuerpo. Y tenemos al padre López, muy rápido. Sí, no, muy rápido, muy rápido. Porque bueno, intervino con Ander Trim para la liberación de los presos. Este era conocido como el fraile aviador, era un hombre que había sido oficial del ejército, o sea, cacuchino, castrense, solitega, Melilla, el doctor en Derecho, catedrático de Historia, en la Segunda República, catedrático de Instituto, y bueno, muere asesinado a principios de la guerra civil por Cucar Rojo. Y es uno de los personajes, bueno, de las muchas historias, que en torno a todo este episodio de Adual, pues surge. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Y este es otro personaje, Carmen Úbeda Gómez. No me he resistido de incluirla, porque hay muchos más personajes, pero Carmen Úbeda Gómez nació en Almería, pero vivía en aquel momento trágico, en 1921, en Melilla. Su padre trabajaba, como ella, en una rojería, pero su padre también rejetaba un estanco en Celuán, Celuán, una población cercana a Melilla. Y ella seguía, como mecanógrafa, a ayudar a su padre en el estanco de Celuán. Cuando cayó en Juan, en manos de los grifeños rebeldes, Carmen estaba allí, en Celuán. Fue la única en la familia que se había quedado. Tenía 16 años. Y quedó hecha prisionera. Los cronistas de la época le dieron el sobrenombre del ángel del cautiverio. Estuve 18 meses prisionera. Fue violada y esclavizada durante meses. Tenía 16 años. Y Colombín la hizo famosa con sus crónicas, además de otros corresponsales, porque era un sufrimiento total que se sabía, porque a través del padre Revilla y del sargento Masayo y todo eso, llegaban noticias pocas de lo que estaba sucediendo con las mujeres cautivas, pero sobre todo con esta chica. El soldado fue en el caso vacío y en el caso de la prisionera, cosas que en los libros normalmente sobre Anoal no se destacan. Y por eso es importante, bueno, lo traigo aquí, lo que quiero decir, el desastre de Anoal, al que quiera conocer realmente el desastre de Anoal, como, yo lo defino siempre como un manual, es decir, donde está concentrado absolutamente todo, donde recoge todos esos episodios que hemos visto ahora con mucha mayor profundidad, y sobre todo donde se destacan por primera vez a soldados anónimos, que no aparecían en ningún sitio, le ponen nombre a esos personajes, no solamente a los generales que estaban allí, no, no, los verdaderos héroes de Anoal fueron esos soldados anónimos, que se habían trasladado allí por falta de dinero, y sobre todo a esas mujeres que sufrieron todo ese tipo de vejaciones, como fue el caso de Cármen o como fue el caso de las cancilleras. Y el que quiera conocer eso, le tiene la oportunidad de un libro que es magnífico y está considerado por lo que nos movemos en el mundo africanista como de lo más completo en cuanto a un conocimiento general del tema. Bueno, pues el desastre anual, una vez que se abre el Congreso, tres meses después, en octubre de 1921, el Congreso se abre con un cambio de gobierno, ya estaba en el poder Antonio Mauro, había sucedido a alguien de Salazar, y como ministro de Guerra también, que tuvo un papel importante, el ministro de Guerra durante todo ese periodo de Anoal, era el bisponde de Eza, Luis de Marichalá, el abuelo de Marichalá, el marido de la princesa. Entonces, los análisis que se hacen en el Congreso, en las distintas sesiones de protesta, hace 20 sesiones donde se analiza la política de España en Marruecos, son muy interesantes todas esas sesiones, una de las causas que se atribuía como consecuencia del desastre, no era la más importante, la fundamental, pero una de ellas era la corrupción. Y el caso famoso, y es el primer caso que se investiga en España sobre corrupción, es el millón de la gracia, que se produjo un desfalto de un millón, en la historia es otra distinta, pero bueno, en definitiva, lo que se puso en ese momento en conocimiento, es que se destapa en septiembre de 1922, es decir, pocos meses después del desastre anual, cuando todavía estaba convencionada, como cenaba la sociedad española, por todo ese tipo de muertos, se descubre que en el parque de intendencia de Galache, que era otra de las comandantes generales del protectorado, estaba Ceuta, Medilla y Galache, que Galache después se unió en la de Ceuta, se repartían todos los meses en el parque de intendencia 400.000 pesetas entre los jefes y oficiales de allí, dinero que se detraía de las provisiones del ejército, de los alimentos, de la equipación y de todo eso, ¿no? Entonces fue un desastre y bueno, el libro ese, se publicó un libro, lo que pasa que yo 100 años después he cogido ese libro y he continuado porque no con el consejo de guerra y demás. Un libro del que hablaré, y aprovechaste para decirlo, el 22 de este mes, en la librería 80 mundos, pues presentaré un libro para que no quiera ver. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Vamos a ver. No vamos a dejar el siguiente, presentar, se produjo el desembarco de Alucemas de las tropas a vía españolas y francesas el 8 de septiembre del siglo XIX en Alucemas. Es el primer desembarco militar que se produce en la historia de la humanidad en el que participan los tres cuerpos del ejército, tierra, mar y aire. La primera vez que la aviación, se dice que el general de Sankauer se inspiró para el desembarco de Normandía, que bueno, es un marido. En total, 16.300 españoles, 93 parcos españoles, 68 franceses, 88 aviones, y 12 hidroaviones, 5.000 diseños. Y Ángel Grimm se entregó a los franceses el 27 de febrero de 1926. Cometió la locura de... Y ya está. Perdonad, no se hagan los sorprendidos, pero... Gracias. Gracias. Y ahora, si te hagan la pregunta, sé que es tarde, pero si tenéis alguna pregunta... ¿Éays? ¿Hann? Gracias. Lo que es necesario. No se nos deten. ¿Entonces cogemos el tema? ¿Por qué? Y por qué? Est웠mos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video